¿Qué tal amigos? Les saluda amigo y servidor Antonio González Rocha de su canal. Antonio, tu canal de todo un poco. En esta ocasión nos encontramos en Santa María del Refugio, municipio de Estación 14 de San Luis Potosí. Aquí recordando momentos de nuestra infancia, de nuestra juventud, ya que nos gustaba mucho visitar por aquí estos lugares. Nos encontramos con nuestro buen amigo y amigo, digo, valga la redundancia, amigo de la infancia, Beto Gómez. Beto Gómez, aquí con mucho gusto, aquí con toda su familia, con él y toda su familia, que nos han invitado por aquí a una quinceañera en estos días. Beto, pues nada más que agradecerte, que gracias por la invitación y pues aquí estamos presentes. Oh, pues me da mucho gusto, Toño, de tenerte después de tantos años, más de treinta años, de una gran amistad que surgió de tus visitas en aquellos años que venías tú a este nuestro ranchito. Bienvenido, me da mucho gusto de volver a verte, me siento muy contento contigo aquí en Santa María del Refugio y como les digo, después de tantos años me da un gusto tenerlo por aquí. Es bienvenido, es un gran amigo, un gran ser humano y gracias Toño por estar aquí con nosotros, bienvenido. Muy bien, por ahí les vamos a estar presentando escenas de los preparativos de una quinceañera de nombre, ¿cómo se llama? Aneudi, Aneudi, Aneudi Gómez, aquí una sobrina, una sobrina. Entonces, nos da gusto que se publique, que sepan y pues bueno, nos hubiera gustado invitarlos a todos, que nos acompañaran, pero nos da gusto que por medio de este video, por medio del compañero Toño, se den cuenta de, conozcan, conozcan cómo se hacen las fiestas por acá, conozcan nuestros lugares, sepan que existe un lugar que se llama Santa María. Muy bien Beto, como les comenté anteriormente, les vamos a estar presentando los preparativos, primeramente de lo que es la comida, el proceso que se lleva, desde ahí, desde ese momento, vamos a entrar a la intimidad de una fiesta, acá por estos lugares de Santa María del Refugio, municipio de Catorce, San Luis Potosí, en la intimidad, muchas gracias por la invitación y posteriormente, bueno, pues la ceremonia religiosa y pues la cabalgata, todo, todo, lo que se acostumbra, este, en las fiestas por acá, en estos lugares, las tradiciones, cómo se hace una fiesta de rancho. Claro, las tradiciones que, pues gracias a, pues todos, aquí nuestros amigos de Santa María del Refugio, siguen en pie y ojalá que sigan por muchos años más. Saludos. Gracias, continuamos con más desde Santa María del Refugio, municipio de Estación Catorce, San Luis Potosí.